Bueno, y esta última canción, si quieren pueden cantar al final, se van a dar cuenta, yo te voy a decir. Podemos cantar todos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo es que pasará? ¿Cuándo es que tu palabra tendrá el valor de esperar un discurso mejor? Nunca pensé que yo estaría rodeada de tanta hipocresía. Nunca pensé que llegaría el día en que tu rostro vi la mentira. Y una vez más vuelvo a caer, vuelvo a creer, a no ver. Y no puedo evitar mi corazón, no escucha la razón y ve. ¿Cuándo es que pasará? ¿Cuándo es que tu palabra tendrá el valor de esperar un discurso mejor? Y yo no necesito que lo digas. No quiero escuchar tus frases vacías Tú por tu calle, yo en la mía No debo vueltas que eso lastima Y una vez más vuelvo a caer A creer, a no ver Y no puedo evitar mi corazón No escuchas la razón ni ves Hoy entendí que de vez en cuando el horizonte Te devuelve espejismo seductores Hoy aprendí que la voluntad y la paciencia Son virtudes de la inteligencia Y comprendí que competir no es compartir Saber no es entender, comprar no es poseer Las palabras se evaporan sin los hechos Y las respuestas se te escapan sin la fe No sé cuánto más andaremos Un mundo agresivo, nocivo, un abismo En este medio voraz los sistemas Te hunden, crece y crece Y crece la soledad, suciedad, voracidad El consumismo nos aleja hoy de la verdad Una imagen estudiada te ancla y te disuelve Y ya no sabes lo que sientes Desintegrando el ego, empobreciendo mentes Es la receta para terminar ausentes Y si es el cambio lo que temes Es muy simple, solo vive el presente Grita fuerte, amiga no te calles Eres más de lo que crees Más de lo que crees ¿Cuándo es que pasará? ¿Cuándo es que pasará? ¿Cuándo es que tu palabra tendrá El valor de esperar? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo es que pasará? Ayer ustedes ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo el normally pasará que tu palabra entrara? ¡Cuándo, cuando! ¿Cuándo? Y vendrá ¿Cuándo? Y vendrá ¿Cuándo el Hoe Nuestro cuándo? ¡Cuándo el Israel! Vienen Tem Scott, Lila Frascara y Caro Donati porque Julita Agra no pudo venir, pero gracias a todos, gracias Indie Mondays, estamos súper cómodos y es una hermosa movida, así que hasta la próxima.